¡Ey! ¿Qué pasa mis nenos? Hoy vamos a mezclar todo... ¿Esto para mí? ¿Esto para mí? ¿Y esto para mí? Hoy vamos a mezclar todos los slimes de Neno. Mami nos ha dicho que es hora ya de hacer limpieza porque no entramos en casa. Y eran o los slimes o nosotros. Y hemos decidido Neno y yo que nos tenemos que quedar en casa, macho. A la calle... Aquí en Cantabria todavía llueve mucho para dormir en la calle. Vale, entonces vamos a mezclar todos los slimes. Mira, yo creo que el más chulo fue entre la botella porque es que ahora se ha quitado todas las pompas y se ve clarito. Sí, o sea, que mucha gente nos dijo, tenéis que haber esperado, este es el de la broma de mamá, que se la cambiamos por agua. ¿Vale? Que os lo dejaremos por aquí. Y... Bueno, yo creo que seguía todavía sin engañar a mamá esto. Ya era un poco claro. Venga, vamos a empezar a mezclarlo que es lo que todos queréis. ¡Uff! ¡Croche! Algunos se han quedado un poco tiesos, ¿eh? Mira, mira. Este cómo era. Sácale, sácale. ¿Era el de... el slime mágico? Ah, el de hacer slime mágico. ¡Wow! Siguiente. Con el rojo igual que se ve. Sí. Este le hizo mamá. Unos rojos. Sí, cuando la competición de slime. Papá contra mamá. ¡Parece gelatina! ¡Parece gelatina! Tira, tira, tira. Pa... 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 Algunos han quedado un poco... Pa chuchitos. Eh, pa chuchitos. Mira, mira. ¿Le mezclamos? Sí. Venga, empieza a amasar. Tú eres el que amasa y yo el que te voy a echando, ¿vale? Vale. ¡Ah! Los slime. Este, ¿cuál es, Neno? Me llega mucho. Neno se sabe el de todos. Este era... El de que nos salió... ¿Cómo decirlo? Dios, este se ha quedado duro, duro, eh. Este parece más bien que al que ese. Venga, dale, amasa, amasa. Amasa, amasa. ¡Juta! Amasa. ¡Rompe lo todo! ¡Ah! ¿Qué pasa? ¿Salen por ahí o qué? Se meten por abajo. No, pues no lo metas. No, digo que lo estoy cogiendo. Ahora... Vamos a seguir mezclando. Yo creo que el del último, el de agua. ¿El último, el del agua, quieres? Sí. Igual era bueno echarle para que se pondría un poco blandito todo. No, 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 porque este... Porque este tenía water slime y entonces era más blandito, ¿no? No. Bueno, le podemos ir poniendo así boca abajo para que vaya saliendo. Porque esto no va a costar sacarle, ¿eh? Así, así. ¿Sale? No. No, queda un poco. Espera, espera, espera. Mira una pompa. ¡Ah! ¡Oh! ¡Sale un poco, sale un poco! ¡Echa que lo en la mano! A ver cómo... ¡Sí, sí, sí! ¡No se puede ver con esto de ahí! ¡Oh! ¡Dios! ¡Es mejor! Esto lo le tiramos, porfa. Ya me quedó un poco. Guardate un poco. ¡Oh! ¡Cómo suena encima! ¡Oh! ¡Mira qué pasada! ¡Se parece agua! Coge, echamos este. Ahora es que vuelve azul. Echa este. ¡Ah! ¡Papi! ¡Me estoy pegando todo! ¡Un flan! ¡Mirad, mirad! ¡Uy, qué chulo! Se quedan con la forma. Eso me gusta a mí. ¡Ya ven! ¡Ah! ¡Está duro! ¡Papi! ¡Papi! ¡Pero guarda un poco! O sea, eso, echa este. Y ahora esto, guárdatelo en un momento. ¡Wow! ¡Mirad, mirad! Este lo voy a guardar. No, pero guárdate. Si tienes aquí más. Sí, 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 sí. ¡De hecho! Este. ¡Mira, mira, mira! ¡Uy! ¡Me encanta! ¡Mira, mira! ¡Escuchad! ¡Esto está muy difícil! ¡Mis slimes están muriendo! A ver, quítate esto para que te vea mejor. Bueno, esto lo estrujamos luego y si quieres te puedes guardar un poco en este tupper, ¿vale? Vale. Pero hay que negociar con mamá que... ¡Ah! ¡El tupper! Ha dicho que había que hacer limpieza. Este lo guardamos aquí. Tío, parece agua, mira, parece agua. ¿Rosa? Sí. ¡Ah, estos! ¡Un mega slime! ¡Buah! Este es el que se ha quedado duro. Este es el primero que hicimos con la cola extra nueva, ¿no? No, esa es la que hizo mamá de neón. ¡Ah! Este es el que brilla en la oscuridad. Sí. Bueno, pues hoy no tenemos aquí para hacer que brille. Lo tengo arriba. Bueno, da igual. Otro día, ¿hacemos otro de neón? Ya. O mira, igual, hacemos lo mismo. Un cachito. Es que si empezamos a guardar, nos vuelven a reñir, ¿eh? Sí. Va, topa. El slime verde que se devora es la masa verde. No, el que se va a devorar a todo el mundo, ¿sabes cuál es? Este. ¿Tú crees que se va a devorar al verde? Le hiciste tú en el de la competición. Sí, pero yo no sé si yo... Mirad, parece que han desaparecido todos. Solo. Es un slime que se devora. Es un slime caníbal. Sí. De slimes. Venga, a ver, ahora... ¡Mira, mira, mira! Mira, mira, veislo. Mira, hemos abierto las tripas. ¡Oh, qué guapo! ¡Oh, un poco de rojo por acá! ¿Cuál quieres el último? ¿Primero este azul? Sí, yo creo que... ¿Y el último, el grande? Sí. Entonces va a quedar más épico. ¿Este azul cuál es? Yo de este sí que no me acuerdo. ¿Por qué tan azul? Yo creo que es la de neón, de lo que hiciste tú. ¿También de neón? Sí. Ahí va. ¿Lo junto? Están durísimos, se quedan muy duros, ¿eh? Aunque también hicimos un día, les explicamos que cómo se pueden recuperar, que esto... Sí, sí. Le echas un poco de líquido de lentillas, lo vas moviendo y vuelves a tener otro slime, que sí. Y también es andándolo un poco de cola, ¿no? Así se empuera. Si quieres un poco de cola también para rebajarlo, pero con líquido de lentillas y moverlo, y moverlo, y moverlo, y moverno, y les vuelves a recuperar. ¡Uf! ¡Esto es imposible! ¡Mételo todo! ¡Mételo todo! ¡Ah! ¿Pero los come? ¡Pero los come todos! ¡Los tiene en la tripa! ¡Pero dale para allá, para que lo vean! ¡Los tiene en la tripa! ¡Mira, mira, mira! ¡Mirá, tenos! ¡Buah! ¡Está gordo! ¡Está gordo, papá! ¡Y por último! ¡El gigante! ¡El más grande! ¡El que se va a comer a la verde! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Ay, eso sí fue la pena tirarlo! ¡Buah! ¡Esto es crotch, crotch, crotch! ¡Está lleno de pompas! ¡No suena, eh! ¡Ah, le ha gustado! ¡Uy! ¡No había dado vídeo de probar el slime! ¡De hecho! ¡No, échalo todo! ¡Échalo todo para que se... ¿Te vas a meter uno dentro del otro? ¡Sí! Yo creo que nos le devora este, eh! Yo creo que... Va a ser un poco más difícil, pero... ¡Venga, va! Yo creo que se le devore este... ¡Dale vuelta! ¡Ya verás! ¡Mira, mira! ¿Qué quieres? ¿Que se quede por fuera el blanco? ¡Sí! Así que lo mejor che! ¡Uy! Voy a... El respete. Sigue mezclando. La patrulla carina. ¡Ah, mira! Por aquí un poco de nuevo. ¡Uff! Papi, creo que sí se lo devora, eh! El tío no se lo quiere perder. Últimamente no se quiere perder nada, eh! Papi, creo que sí se lo va a devorar. ¿Se lo devora? Sí, mire. Que a mí me molaba más en verde. A ver, es reversible. Abrele por el otro lado igual. Mira, chaval, qué pedazo de bola, de bien. Si le abres por el otro lado... Vamos a abrirle las tripas hasta afuera. ¡Uff! ¡Sí, es loco! Se le ve rosa. Se le ve azul solo. Se le ve rosa, azul, de todos los colores. ¿Qué haces, hermanito? ¿Está loco? Le estoy abriendo las tripas. Soy un... ¿Qué tiene un bicho, ay? ¡Un bicho de slime! ¡Tiene un bichito! ¿Qué? Tú no puedes tocar esto. ¿Qué? Ah, porque luego se lo... Pero igual es un poco tóxico y mete las manos. A la boca. A la boca. ¿Qué? ¿Te gusta? Papi. Va a explotar. Papi, esto va a explotar. Mira, 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 mira. Una, dos... Y tres. Mira qué chulo. Este hermanito está loco. ¡Uah! Ah, es que da gustito de esto. Todas las slimes, como son graches, están... Bueno, anenos. A ver. ¡Uuuuh! Esto es imposible. ¡Mira, mira, 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 mira! Vamos a enseñárselo un poco de cerca. ¿Vale? ¿Cuántos slimes? ¿Cuántos slimes? Aquí sí que ha ido la... Mira, me enseñamos la receta mía. Venga, vale. ¡Ah! ¿Cómo pisa esto por lo menos un kilo? Mirad. ¡Qué guapada! Aquí están todos. Todos, toditos. Papi, esto por lo menos yo creo que pesa un kilo. Mirad. Destripándole. Ponle más adelante, Nemi. Uh, mira, rosa. ¿Qué color salen por ahí? Pues rosa, verde, rojo, azul... Y por aquí me encontraba antes otro color. Queda como grisácio el que hemos metido. ¡Oh! Se le está devorando por dentro el verde. Yo creo que va a acabar siendo verde. Espérate si le sigues amasando. Pues yo creo que mejor se le sigue amasando. Así queda todo cruce y multicolor. Bueno, nenos. Pues esta ha sido nuestra primera mezcla de slimes. ¿Y ahora qué hay que hacer, neno? Yo creo que nos tienen que decir más slimes. ¿Qué podemos hacer? Entonces volvemos a tener otra colección. Y lo volvemos a juntar. Y volvemos a juntar. ¿Te imaginas que esto lo guardamos? ¿Y juntamos este con el otro? Sí. No me des ideas, que igual hay que esconderlo en algún sitio. Sí, sí, sí. Bueno, nenos. Pues comentarnos qué slimes son vuestros favoritos para hacerlos. Sí, a mí me encanta este. Es un ajuntado de slimes. Recordad que tenéis que comentar qué tal estáis y vuestra parte favorita del vídeo para salir en próximos vídeos. Así que dadle a like, suscribiros y ya sé que sois buenos. ¡Adiós! 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 Mira, mira. ¡Adiós!